A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, sean todos muy bienvenidos a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde nos reunimos para hablar de kinesiología, ejercicio, terapia física, movimiento y por supuesto rehabilitación. Hoy día vamos a hablar de una de las áreas quizá con la que más se identifica la kinesiología en nuestro país, que es la kinesiología en las lesiones de nuestro aparato locomotor. La kinesiología musculoesquelética y para eso tenemos invitado al presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Musculoesquelética, Nicolás Maragaño. Hola Nicolás, bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, muy contento de tenerte con nosotros porque estoy seguro que vamos a tener una conversación muy entretenida. La primera pregunta, Nicolás. ¿Cuándo en Chile aparece la kinesiología musculoesquelética como una especialidad? ¿Quiénes son los primeros cultores? ¿Cómo se organizan? ¿Y en qué momento empezamos a tener una sociedad científica en músculoesquelético, cierto, que es la que presides tú en estos momentos? Buenísima pregunta. Bueno, como dato histórico te puedo contar que en 1980 se formó la Sociedad de Kinesiología en ortopedia y traumatología, en esa oportunidad por el kinesiólogo Eduardo Ramírez, pero con el pasar de los años, entre el 2013 y el 2018, recién ahí como que se pudo formalizar y reactivar todo esto. Y nosotros como directiva actual y también como parte de la directiva pasada, de hecho, estamos recién estrenando este cambio de nombre porque la kinesiología ahora como especialidad se llama kinesiología musculoesquelética recién desde el 2021. Así que es algo más o menos nuevo en nuestro país. Qué bueno, bueno, un gran cambio, una nueva cara, cierto, para esta área de la kinesiología que siempre ha sido una especialidad que es muy reconocida por la gente. Y por lo mismo, la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser kinesiólogo especialista en músculo esquelético? ¿Qué obtiene la gente, cierto? ¿Qué obtiene la gente? ¿Cómo se forma el especialista? ¿Y qué le ofrece a la gente de diferentes, cierto, de especialidad cuando recurre a un kinesiólogo especialista en músculo esquelético? ¿Y cuáles serían, a tu juicio, así como tips, las condiciones físicas de salud que requieren de un kinesiólogo especialista en kinesiología musculoesquelética? Bien, vamos por parte entonces. Primero, para poder, de alguna forma, ser reconocido como especialista, en nuestro país existe el DENAKE, que acredita a los especialistas según sus años de formación, no solamente clínicamente, sino que también desde el punto de vista académico. Tú puedes juntar créditos de educación continua, por así decirlo, puntajes diversos a través de cursos de capacitación, postítulos también, publicaciones científicas, por ejemplo, el haber escrito un capítulo de un libro, todo ese tipo de actividades va a sumar para que te puedas, de alguna forma, especializar después, y eso lo reconoce el DENAKE. Y después de lo que me estabas contando, bueno, yo diría que en qué condiciones podría ser tan importante y qué beneficio obtendría la población. En las condiciones de dolor persistente, yo creo que sin duda alguna, un terapeuta que está especializado, es más probable que tenga las herramientas para ayudar a una persona que sufre de dolor crónico porque son cuadros más complejos, son cuadros de larga data que además involucran un montón de otras cosas del estilo de vida de las personas, comorbilidades también, y desafortunadamente muchas veces también un círculo vicioso o un prelinaje importante en otros profesionales de la salud. Entonces, con el pasar de los años, evidentemente, quienes están más interesados, quienes se están capacitando, adquieren otras herramientas y por eso es importante acudir a un especialista y además que te puede ofrecer no solamente el tratamiento, sino que va a proveer sin duda educación, estrategias de automanejo. Estamos muy metidos en lo que significa también la promoción y prevención en salud. ¿Crees tú y cómo podría ser que el quinesiólogo especialista en músculo esquelético aporte a resolver los grandes problemas de salud de las personas de nuestro país? Ya sabemos que las listas de espera son una prioridad para los gobiernos distintos, ¿cierto?, que van pasando y todos se encuentran cada vez con una lista de espera más larga, ¿cierto?, con más patologías y muchas de ellas esperando una cirugía de reemplazo de cadera, una cirugía de columna, una cirugía de rodillas, ¿cierto? ¿Tenemos evidencia científica internacional comparada o evidencia suficiente para decir, miren, si tuviéramos más quinesiólogos especialistas en músculo esquelético, ¿podríamos contribuir significativamente a resolver estos tipos de problemas? Bien planteada la pregunta, Eduardo, y sin duda es un tema que me apasiona a mí y a la directiva actual, porque algunos de los colegas con los que estamos ahí en la sociedad trabajan en todo tipo de áreas de la quina musculoesquelética, en diferentes servicios, en atención primaria, en salud pública y también en clínicas privadas, y yo pienso, y también esto está respaldado hoy día por la evidencia científica de otros países, más que del nuestro, lamentablemente aún, pero que el quinesiólogo de clínica musculoesquelética, que es un experto, puede resolver un montón de este tipo de problemas antes de que lleguen siquiera a pensar en necesitar una cirugía. En otras partes del mundo, por ponerte un ejemplo, en Canadá hay algunos estados en los que el paciente que busca un alivio por artrosis de cadera, porque ese es su diagnóstico, tiene que necesariamente pasar por un quinesiólogo experto musculoesquelético antes de que un cirujano pueda, si quiere, ofrecerle una prótesis total de cadera. En nuestro país estamos, lamentablemente, muy alejados de eso, y todavía se atiende a mucha población de acuerdo a una orden, que es una orden médica estereotipada, y en la que no vemos, lamentablemente, lo que significa la atención centrada en la persona, la atención individualizada, y que básicamente a través de un screening que hacemos nosotros los clínicos, con encuestas de resultados, usando evaluaciones estandarizadas, y que no son cosas del otro mundo, son cosas bastante simples, podemos obtener información valiosa, y hasta estamos aprendiendo y entendiendo mucho mejor cuáles son las cosas que influyen en el pronóstico de las personas. Entonces, deberíamos tener acceso a esa gente que tiene lista de espera, que está esperando por un montón de tiempo, y deberían ser capaces de acudir al especialista en quinesiología musculoesquelética, porque de seguro se le va a poder dar absolutividad, o al menos una alternativa para llegar mejor preparado, quienes tengan que finalmente llegar a la intervención. En la condición de salud, hoy día, las alteraciones musculoesqueléticas no son muy distintas a una enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes, u otro trastorno, donde a la persona no se le ofrece una cura inmediatamente, sino que más bien se le ofrecen intervenciones para hacerse cargo de su condición, y en eso involucramos un estilo de vida diferente, un cambio alimenticio, un cambio en la cantidad de actividad física que realizan, y una explicación también que ha cambiado, porque nos estamos alejando de echarle la culpa absolutamente a la anatomía en todo lo que respecta al dolor, el dolor es mucho más complejo que eso. Sabemos que en algunos países, y de manera muy exitosa, los quinesiólogos, que en otros países se llaman fisioterapeutas, o terapeutas físicos, están en la patología musculoesquelética en el primer contacto, reciben ellos al paciente, y muchas veces les resuelven ellos mismos el problema en la atención primaria, y cuando no está en su alcance, lo mandan recién al médico especialista, que es una de las grandes falencias de nuestro país, la falta de médicos especialistas en la atención primaria, están en la secundaria y la terciaria, y a veces ni siquiera están. Y estos modelos de otros países exitosos han demostrado gran seguridad y gran efectividad, costo efectividad, de esta intervención del fisioterapeuta y del quinesiólogo en primer contacto, primera atención, directa con el paciente. Pero en Chile hemos escuchado muchas veces a detractores de este modelo diciendo qué pasa si el quinesiólogo se equivoca, qué pasa si el quinesiólogo trata como una patología musculoesquelética o una patología dolorosa, un tumor, un cáncer. ¿Qué le dirías tú a esos detractores de la intervención quinesiológica en primer contacto, cierto, en este país, cierto, si tenemos métodos de seguridad a través de la especialización, o qué para evitar poner en riesgo a la población producto de un cambio de política pública como la que yo te señalo? Bueno, eso en realidad, así como tú bien lo mencionas, es una realidad en los países desarrollados. La persona puede derechamente ir al quinesiólogo musculoesquelético, no en todos los países del mundo, pero en gran parte de los países del mundo. Y hoy día la verdad es que sabemos mucho más, no solo de dolor, sino que también de patologías serias y de cómo hacer un buen screening en la presencia de, por ejemplo, banderas rojas que se le reconocen como los signos o síntomas que pueden enmascarar una enfermedad grave. Afortunadamente, sabemos en todo caso que desde el punto de vista epidemiológico ese tipo de cosas son extremadamente poco frecuentes, pero el diferenciarnos como especialista, de alguna manera, también significa subir una responsabilidad, Eduardo, y por eso nosotros tenemos que estar siempre comprometidos con el perfeccionamiento continuo, estar estudiando siempre, porque la información se va renovando y van cambiando las cosas. Y además tenemos la capacidad hoy día, así como lo hacen, por ejemplo, en el NHS, en el Reino Unido, de blindar al paciente en una red de seguridad. Esto significa que cuando pensamos que las cosas no necesariamente van muy bien y pareciera ser que el paciente presenta algunas de estas características, le entregamos información bastante clara de ante qué síntomas o signos debería estar atento para poder acudir a otro especialista y nosotros, además, entregarle la información por escrito, si es necesario, muchas veces yo siempre digo en mis estudiantes y colegas que es bueno blindar al paciente de esta forma con un video, con un correo, con un video adicional de YouTube si es necesario, para que sepan perfectamente cuándo algo puede ser necesariamente abordado por otro especialista. Entonces, lo más importante en realidad es como la decisión de primer orden, es si el paciente se va a beneficiar del tratamiento kinesiológico, si se va a beneficiar pero necesita otro profesional de la salud, o si derechamente no parece ser un candidato y tenemos que referirlo. Y además que, en ese sentido, tenemos baterías de pruebas, agrupaciones de test, que nos dicen cuándo tenemos que derivar. Y básicamente eso es cuando pensamos, por ejemplo, en la sospecha de patología grave, o sea, el paciente que tuvo un trauma en el que existe una gran impotencia funcional y quizás necesita un complemento de imaginología, además de otro especialista, cuando la evolución es tórpida, o sea, es inexplicable, algo está empeorando, no hay otra explicación y necesitamos la ayuda de otro experto también. Y también cuando va a cambiar la conducta terapéutica, y eso para la gente en su casa me gusta siempre reforzarlo, porque las imágenes, porque sí, ya no deberían tener cabida en nuestro sistema de salud, sino que más bien cuando va a cambiar lo que va a hacer el terapeuta contigo, es cuando es necesario. O sea, si tienes, por ejemplo, una guince de tobillo muy violento, el día siguiente no puedes apoyar el pie. La radiografía es importante porque va a determinar que te inmovilices si es que tienes una fractura, o que uses una bota ortopédica por un periodo corto de tiempo y vayas al quinesiólogo. O sea, la imagen te ayuda a tomar una decisión. Y en otro escenario también tenemos que pensar en todo caso, Eduardo, que lamentablemente las evaluaciones que hacen otros profesionales cuando derivan a los pacientes de quinesiología ni siquiera son tan contundentes como lo que a veces nosotros los especialistas también podemos ofrecer. Así que la idea sería que primero los que estén interesados estén dispuestos a estar estudiando continuamente y la especialidad está creciendo de a poquitito el cómo vamos a acreditar que seamos especialistas. No va a bastar solamente con los años de experiencia y con los puntajes de diferentes cursos, sino que queremos apuntar realmente a la excelencia, porque como bien dije anteriormente, es asumir una responsabilidad. Creo que es importante mencionar que en el dolor agudo, la historia natural, la regresión a la media, o sea, el solo hecho de que pasen los días en muchas de las condiciones de dolor musculoesquelético suele ser favorable. Entonces, algunos tratamientos parecen efectivamente ser una cura mágica porque se brindan en esa etapa en la que el dolor es agudo, es muy intenso, y con los días empieza a mejorar, a veces con o sin tratamiento también, y no podemos dejar de lado la importancia de los factores contextuales. El que vayas a un especialista, o incluso a medicina complementaria, que te presten atención, que te ayuden, lo que hayas escuchado de la intervención, más el rito que implica en la terapia en sí, todo puede tener un efecto que suele ser inespecífico, y realmente sabemos que la primera línea de tratamiento en muchas de las condiciones de dolor persistente son las intervenciones de ejercicio y las intervenciones psicosociales, o sea, que le tenemos que dar más importancia a una explicación de por qué duele entendiendo el modelo biopsicosocial, alejándonos solamente de lo que significa la anatomía y la lesión, por así decirlo, porque hay mucha gente que padece de dolor que nunca ha tenido un trauma físico, pero ha tenido otro tipo de trauma o experiencia adversa en la vida. Entonces yo diría que si tienes, por ejemplo, una persona con dolor lumbar agudo, donde se ha descartado que exista una bandera roja y un problema serio, la terapia manual está dentro de las recomendaciones de algunas guías clínicas, como las norteamericanas, por ejemplo, y la manipulación, que es lo que hacen los quiroprácticos, está dentro de esa terapia manual, pero ahora que sea para todas las personas exactamente igual y que le ofrezcan el mismo tratamiento a todo el mundo, es bastante cuestionable, porque ahí no estamos tomando en cuenta la importancia de la individualización y la atención centrada en la persona. Esta fue nuestra cápsula Quinesiología y Movimiento. Tuvimos a Nicolás Maragaño, presidente de la Sociedad Chilena Músculoesquelética, de Quinesiología Músculoesquelética. Muchas gracias, Nicolás, y nos vemos hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Doctor en Casa presentó Quinesiología en Movimiento.